No tenes los pantalón Entra, Willy ¿Dónde está el code? XLGL Está en el chat No, me parece que no está en el chat Filofón, largos, glotones Lydian Ostentosamente Focas ¿En qué...? Europa 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 Hay que poner dos asesinos igual Somos diez, me parece Tienen que crear un nuevo Tienen que crear la vuelta Tienen que salir y volver a crear Dale Mi oportunidad Mi oportunidad de cambiar de nombre O sea, entré para que me digan XL, te tenés que ir Si, claro Fasticamente ¿Alguien está creando ya? Necesito no actualizas ¿Quién lo arma? ¿Quién te está pidiendo? Bueno, lo creo yo Dale ¿Quién? Ahí está Bueno, ¿cuál es el código? A mí me lo tiras todo el tiempo, dice al pedo ¿Cuál es el código? Z-U-K-C-W-Q Z-U-K Z-U-K C-W-Q Mark Zuckerberg Z-U-K 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 H-W-Q Z-U-K Z-UK Z-U-K 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 Z-FU-K Z-U-K z-UK Z-U-K Falta entrar uno todavía 30 cooldown dijimos? Si, 30 cooldown Si, 35 ponele Que mapa es este? El más grande de todos? 35 ponele Eh, QDs, Shorts Shorts, si Common task pone una sola Pone visual tasks Voy a convocar algo perdonado Que si hace? Que si hace vea quien es el traidor Bueno Y las visual tasks sacasela No, no, no Son dos chabones Ah bueno, esta bien A mi me gusta que no esten por una cosa Es mucho mas Encontrar por roleo que por visual El cooldown El audio se jode Tenes poco tiempo Dijeron que el visual task No dijimos No, Hassel lo sigue, Hassel lo sigue en on Hassel Quien es el que falta? Yo Espera, entonces el kill cooldown y el immersion Vamos Feme Si Supera Mendoza Se mas que Mendoza Quien nos falta? Un mendocino Los beats llegan despacito por allá Hay Hay Somos con una gran mazo Si Espere que me uno a la fiesta Tengo que bajar de peso Me uno a la fiesta Es como que El chico que estaba en cuarentena Alguien me esta tocando Yo soy el que filma eh Igual un desubicado llegó al hijo, che, ¿qué hace el nene ahí en el medio de la fiesta? ¿Hay un perro también? Está prendiendo. Sí, sí, sí. Es alto material para vender, yo estoy filmando, eh, siga. Además el perro re deforme, tiene un solo ojo, nada más. Bueno, che, que... No hay que discriminar a los cíclopes. ¿O no? No, no, ya está cambiado. Ah, entonces sigo boeado, perfecto. Che, voy a darle cinco intentos más y si no fue... Estamos en Europa, ¿estás poniendo bien el código? Yo quiero colegiar, no sé. La única que está en Europa es Delu. Sí. Que vos sepas. ¿Quién es el marrón? Witty. Yo soy una barra de vida. ¿Estás asumiendo tu color de pie? Creí que era un código de barra, pero... ¿Y a quién le gusta la cara? Yo pensé que era... ¿Qué? ¿Quién es el color negro? Yo. En la cara no. Sí, estoy reviviendo mis épocas de Counter, donde usaba ese tipo de nicks. En la cabeza no. Ah, pensé que escoriste, estoy reviviendo mis épocas, dije, pará, pará, canta a Counter. No, no. Por eso, yo dije lo mismo, pará, pará. Mis épocas de OnlyFans. Demasiada información. ¿Por qué me perdí? No, te moví. Muy poca información. Igual te digo, esto dejó de ser una cosa privada entre vos y yo, si vos es energía. Ya me siento sucio. Sí. Después de haber estado cuatro días con el enano ese. ¿Enano? ¿No viste Zulander? Nunca hubo un enano acá. Bueno, qué esperta. No viste Zulander. Sí, es alta referencia. Perdón, perdón. Pensé que estaba con gente de mayor calidad. Sí. Bueno, no, jueguen porque no pueden entrar. Seguro no saben distinguir la Blue Steel de la Magnum. No, probablemente no sepa lo que es la bulimia. ¿Qué? La vida me da igual, pero la viste bastante. Quiere decir que podés leer la mente. Dale play. Dale play. Sí, mándenla porque si no lo vas a caer a sal. Yo voy a estar deteniendo un segundo porque en realidad estoy meando. Pero vos... Pará, ¿nos estás hablando con el pito en la mano? Más o menos. Lo estaba usando el micrófono, Witty. Qué hermosa imagen. Pero, ¿cuánto mirá? ¿Foto o no pasó? Ah, o en su efecto el pito. No, Witty, no lo da. ¿Foto o no pasó, Witty? ¿Querés una foto en serio, Paco? No. No, Witty. Si vos estás meando y hablando por el auricular, no seguís escuchando y jugando, le tenés que mandar una panorámica, me parece. ¿A dónde conectaste el cable, Witty? Alta manguera. ¿De qué acuario salés a Ork? No. Me mataron porque quería la foto. Yo me puedo decir que yo no maté a nadie. ¿Por qué? Solamente el concepto de la esencia. Amarillo está conmigo desde el principio. ¿Dónde está acá? ¿Quién es el negro? Afuera... ¿Cómo explicarlo? A la izquierda de donde está la mesa, donde es la reunión. Perdón. Afuera. Afuera. ¿Quién es el negro? Justo en la... Sería acá, justo antes de llegar a... A armas. ¿Para quién es el negro? ¿El negro soy yo? ¿Qué pasa con eso? ¿Vos estabas en oxígeno conmigo? Sí. No, no. Como te cambiaste el nick, no sabía quién era. No, no, no. Yo me estaba viendo venir que me iban a tirar la piedra y digo... No sé, hijos de puta. No terminé de hacer una tarea y yo me iba a estar... ¿Eh? Pero boludo, es inocente. No. ¿Quién me votó? ¿Quién votó a Pipa? Nunca lo sabremos. ¡Pipa por la onda! ¡Jajajaja! 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 Eso es fácil. Pipa votó a Nico y Nico votó a Pipa. No, no. Te juro que no vote a nadie. Te juro que no vote a nadie. No le creo a ninguno de los dos. No, 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 no. ¿Vos sabés que si yo soy de malo a Pipa la tengo que amasijar en el patio? No me rinde así nomás votarla. No hay diversión. Bueno. Esas cosas serán por privado. No, no, no. Así que ahora le dicen a masijar. ¡Jajajaja! ¿Cómo es la epistemología? ¡Ponete! ¡Homologado! ¡Oh Dios, al menos! ¡Ah! También se puede hacer. Le pido en la ventana. ¡Espiste homologame esta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Bueno. Bueno, bueno. ¡Con roca! ¡Oh, yo iba a acosar a Pipa! Pero se murió. ¡Adiós le dio coronavirus! Bueno. Espero que hayan visto algo porque acá sí tenemos que matar a alguien. No, no sé por qué. Fue muy gracioso encontrar al fantasmita de de nuevo. ¡Hola! La verdad que no vemos nada más. Yo no vi a nadie. Yo vengo, yo llego primero abajo de todo y Rocker atrás mío. No vemos a nadie. ¿Abajo de todo dónde? En la cara, ¿no? Estaba conmigo en la zona de disparo y no me hizo nada. En la cara, ¿no? ¿Para quién fue el que habló primero? ¿Caito? Sí, Caito. Ah, sí, sí. Yo estaba con Caito. Por el blanco. Pero pará, ¿dónde es yo? ¿Abajo a la derecha? ¿Abajo a la izquierda? En el Spécimen. ¿Qué estás comiendo? Y yo lo echaría a Witty, mirá. Mirá, para mí... Yo estoy en la parte de... Por eso. El amarillo, ¿entonces? Porque hubiese sido re fácil ir a matarte. Está muerto el amarillo. Ah, no. El amarillo puede merecer un par de tiros en la frente por llamarse el amarillo. Oiga. ¿Quién estaba con el amarillo? ¿Qué dijo? Yo. O sea, yo estaba haciendo el upload abajo en armas y al rato, es verdad, él entró y se puso a hacer los disparos. Efectivamente. No teníamos billos altas, así que los disparos no sabés si ocurrieron. Sí, están. Ah, pero me gustó alguna a cada quien. Mirá qué lindo. ¿Sí, no? Duró a la mexicana. Sí, apúrense con las tareas. No me hubieran matado en el proceso. Ah, ¿están las visual altas cuestas? En el medio de... Ah, parece que en el medio de Simon Says me mataron. Paja. Fea la actitud, que te maten mientras están Samu, es una paja hacerlo. Sobre todo cuando te falta apretar el último botón nomás. Sí. Igual nada me desespera más que este que hay que girar el cosito. El amarillo se me paró al lado recién y yo decía... Va a esperar a que simplemente Se le recargue la barba Cagando a ti No, no, no Eran otros, ganaron los demás Pero igual yo no te maté Pipa Wistie, perdiste a tu hijo No, no, lo tengo ahí No, pero con Rocker nos matamos una cagada Estamos todos ya, ¿no? Matamos a Pipa Matamos a Pipa con Rocker Y después Yo también que lo había matado a él No, éramos nueve El décimo decidió que tiene problemas renales Claro Los renos decidieron no prestarle atención Cuack Bueno, Molly Hawk cagó ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Uy, para, ¿qué pasó? Se mataron a alguien Yo dijo, no hay que juntarse todos ahí, la puta madre Yo ya me había ido Yo ya me había ido Me dejaron en el grupo Estaba pegando No sé, ya tengo un conjunto de gente ahí Apareció un cuerpo en el medio Yo ya no estaba Pero, pero, pero Éramos todos juntos en el mismo lugar Y mataron a uno Mientras A uno en el medio Sí, es un clásico Por eso no hay que juntarse juntos ahí Yo ya me había ido Es buenísimo, boludo Sí Es muy divertido Bueno, ni la gente que dijo que era muy divertido Hay que bajar el tiempo de votación Me parece una brutalidad que tenga 30 segundos para estar pelotudo Pasa que nunca falta el Fue pipa Pla, 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 pla Y todo el mundo votando No, no, tiene razón Nico Eso, es importante Y le votaron encima Yo ni estaba ahí Eso es lo que diría un impostor Y ahora a dónde hay que ir Obvia puta madre No, 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 no ¿Qué pasó? Mataron, eso pasó Sí, acabo de ver morir al blanco Ah, verlo morir en vitales ¿Qué qué? ¿Yo qué yo? Cuando lo matás, lo ves morir No Pero esto fue un reporte de... No, no, no Lo vio morirse en... ¿En la cámara? No, del otro No, en la parte de vitales Vitales Ah, en perdiéndose ¿Y ahora qué hace vos? Quería saber dónde estaba Yo acababa de arreglar... Va, trataba de arreglar la luz Estaba con pipa Y además que no me acuerdo Yo estaba dando la vuelta por abajo Inocente inocente hasta que le perdí el recorrido Y justo me estaba entrando en la cosa de las cámaras No, de las cámaras no Se hueleó, supongo Molly estaba conmigo Al lado del arbolito Inocente quién es? Yo Es verde Inocente La persona menos inocente en esta sesión Yo vi a pipa a salir de electricidad Y se fueron con Molly Mauck Y volví para ver si Molly o pipa Habían matado a uno del otro Pero justo sonó la alarma Casi que la cama Roger O sea que Amarillo, Roger Y... Y... Pará, yo qué tengo que ver No, son los que no tengo ni idea dónde están Hasta que de repente Inocente se me fue Bueno, no sé Seguimos, juntamos información ¿Qué fue esa votación? No sé Me pegan a mí por la onda Bienvenido al club Para mí que Manu es medio garca acá ¿Está Manu acá? No Exacto Eso diría el impostor De ir a esto Bueno, no sé ¿Está Manu acá? No 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 te lo va a negar. Seguro que vos. Quiero robarte el título. Oiga. Durísimo. ¿Qué pasó? Arderán en el infierno. ¿Qué pasó? Llego a la parte del laboratorio y estaba a la mitad del cadáver de pipa ahí saltando onda pescado fuera del agua en cosquito. ¿Viste algo más? No, es todo lo que vi. ¿En dónde fue? En el laboratorio. Yo estaba en la otra punta y a mí me vio Molly Mau y no sé quién estaba más. Yo no estoy cruzando con nadie. Por eso, yo no estoy cruzando con nadie. Es que es grande el mapa. Ese es el tema. Claro. ¿Vos también quién sos? ¿El azul, el amarillo? El amarillo. ¡Pipa! Te olvidás a quién mataste. No puedo votar a nadie, chicos, perdonen. Pero yo voy a skip boat porque no puedo votar a nadie. El tema es que hay que bajar a uno si es que están los dos todavía. Para Asylum, boludo. Igual no quedan muchas tareas. A mí me queda una sola y ya termino. Yo la canto. Para mí es el verde y el rosa. Te queda una sola, ¿no? El verde y el rosa. Y el rosa. Rosa. Ah. Pero bueno. Falta Mori. Hola. No. Codiputa. Codiputa me votando. Codiputa. Yo preferí quepear, boludo. ¿Por qué voy a votar a alguien si no vi a nadie? Literalmente no vi a nadie. Hicieron eso con Pipa. ¿Por qué no con el resto? Pipa merece morir. No. Nueve. Mi esposa se va a sumar. Bueno. Viene a matar gente por la onda. Vamos. Y a ser matada también. No, si entro antes y le cago el lugar. ¡Opa! Sí, pero la gente inútil. ¡Coño! No tengo acá entonces. Es por la onda, coño. No es nada otra voz inútil. Pero la verdad si este... Me faltan los pulgares, por eso no puedo entrar. Tamián, si te moriste, te cago puteada, eh. Che, encontré un tomoero. Y recuerdo que se van a seguir jugando cuando... Me meto. Vine a marcar el lugar de... ¿A quién viste? Esperá. ¿Quién es? ¿Kaito? Sí, Kaito. Me morí hasta rato. Supongo que el Cian. Sí, era yo. Mientras estaba con el... Para poner la mano. Y puse la mano antes de reportar para evitarnos tener que salir corriendo cuanto tengamos. Y eso es todo, chicos. ¿Para? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno. Rocker vino primero y después vino Inocente a mi lado. Así que es uno de los dos. ¿A mi lado? Yo estaba en el otro lado. ¿Vos quién sos? ¿Molly? Soy Molly. Eh... Yo estaba al otro lado del reactor. Primero vino Rocker. Después vino Inocente. Digo, es uno de los dos. ¿Dónde está vos? Vale decir que se tardó más. Yo estaba por abajo, subiendo. Por la parte del laboratorio. Y todo el pasillo de abajo. Bueno, subiendo. Estaba llegando. Listo. Inocente. ¡Pero yo soy inocente! Exacto. Para mí... Para mí... Yo estoy... No quiero mentir, pero para mí... Eh... El Cian estaba con el amarillo en la parte de... ¿El Cian? ¿Qué es el Cian? En la que se acaba de morir me pareció que estaba con el amarillo. No, yo no me estoy cruzando con nadie. En toda la parte... Me parece que me crucé con nadie. Salvo con Pipa, me crucé... Pará, porque si ya te van a sacrificar al mejor tipo de la parte y necesito recaudar información. Me crucé con Pipa, me crucé con Monk... Y bueno... Le estuve que cortar la cabeza cuando me lo crucé. Viste, boludo, te dije que era el amarillo. Sí, Witty, una parte... La parte... La parte de la charla es importante para ver si la gente se pisa en lo que dice. Que muchas veces es esto. Si uno, además en un mapa grande, se rugea, matar, botar, dale, no sé qué dijo, chau. Este... Se va toda la mierda. Che, yo voy a mear, pero no soy como Witty, eh. Ahora vengo. Eso fue una cadena. No sé, se escuchó un baño ahí. Otro no pasó. Chicos, por favor. Esta UCA... Si van a mear, mutea. Ahora que viene Laura. No, algún hijo de puta no mutea. O sea, todo bien con mear. Está bien, todos saben que estás meando, pero... No sé, mutea. En realidad no me cambia nada escuchar el ruido de agua. No sé qué quieras, chicos. Alta confianza tenemos igual, eh. Sí. Estoy por el final del segundo tubo de vino en Europa. No logramos. Qué lindo, qué lindo hacer una. Es una combinación perfecta. Tienes mi globo y mi traje. Busca. Busca. Claro, yo no veo eso. Yo solamente veo que vos tenés mi sombrero. Ah, no, 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 no. Manu. Pero me encanta que hasta los nombres quedaron con la Instagram. Nah, nah. Está Dino, mano, nosotros. ¡Hola, Lau! Es retarde, pero I don't give a fuck. Son como las cuatro de la mañana, ¿no? En tu casa, Denu. No, más. No sé, más. Son cuatro horas de distancia. Viste que yo era inocente. Son las tres menos diez. Dios, van a ser las siete. ¿Cómo que van a ser las siete? ¿En dónde? Acá. En alguna parte del mundo. La madre patria. Yo estoy a cuatro horas. Ay, no, me muero lo que tiene Witty. ¿Tenés una personita? Sí, sí, que se rasca el mentón. O la nariz. O él le está rascando el culo. ¿Estás laburando? ¿Qué estás haciendo ahora en tu vida? Estás jugando a las mongas. Estás jugando a las mongas. Estás jugando a las mongas. ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? Pasamos un montón de cosas. Sí, os sabe. Porque, bueno. Está en mi mesa. Estuve tres meses con el Airbnb. Cuando nos quedamos sin plata, logramos que unos argentinos que tenían un hotel nos den unas habitaciones muy baratas. Eso duró tres meses más. Sí. Estuvimos julio, agosto y septiembre. Y... Un compañero de trabajo de Daniel, que... Estaba procesando compañeros de piso. Y le preguntó a Daniel. Daniel le dijo, ya que voy con mi mujer. El chico dijo, no tengo drama. Entonces, vinimos a vivir a este departamento. Justo porque el hostel se fundió por la cuarentena. Se quedaron sin negocio familiar. Y yo estoy acá desde que llegamos tratando de que algo de mis papeles avance. Conseguí turno ahora, para noviembre. Para poder presentar mis papeles y tener un momento de identificación. No, no. No, no. No, no. No, no estoy. Teniendo una maldición con eso. Nivel dios. Ah, ya empezó la partida. Bueno, la próxima me voy. Sí. Ya empezó la partida y acabo de ver... ¿Ibas a decir matar? Y en la cara no muerto. No, pero en la cara. Laura acaba de matar adelante mío. ¿Quién lo mató? Laura. Entra y ya empieza. Sí, Laura. Entrás vos. Lo echás a Emma y me echás a Pipa. Terrible. Pará, pará. Pará. Yo la escucho. Ah, no. En la cara se llegó a conectar. Chicos, chicos. Yo la miré a Laura al fijo y se rió sola. No, es que fue terrible. Entré y vi el cadáver caer. Y como que no lo procesé. Y seguí de largo. Y después dije, no, pará. Lo mató. No hay más gente empezó a estar re sola. Claro. La cara de Boca nunca. No se contúa la emoción. Está muteada y se escuchan las risas desde el micrófono de WIT. ¿Cómo acá también lo escuchan desde mi micrófono? Casi, ponele. Sí. Sólo escucho las risas. Claro, está muteada al lado. No. Si tenés dignidad, autovotate, Laura. Votó a Delu. Por voto. No te vas con la dignidad. No está identificado quién es traidor y quién... Va a ser lo peor. Va a seguir por todos lados. Va a seguir por todos lados cerrándote la puerta. La cara. Pero sos Laura o sos Moyano. No estoy seguro. Laura está haciendo en la gran... Mercado Libre no va a funcionar el día de hoy. No more free market, señor. No more mutantes. No more mutantes. No more mutantes. No more mutantes. Taspresohus. No es el Allison. Se trata con la botella. Deja de joder con laserdotes. Te jaío. Yo tengo Milwaukee. Ah, le agregaron un sistema de código de colores de simbología a los cables. Si, si no era imposible. Para la gente que no sabe los colores. Pero antes... Pones de chiquitos. No, nos lo agregaron hace poco. Me llamó a Martín. Agregaron unas cuantas cositas, unas cuantas sutilezas. Bueno. Putos sistemas de cables en donde me mataron. A ver. Lleguen un nuez. ¿Dónde estaba? Estaba abajo donde está la palanca. ¿What? Yo estaba con el inocente y el amarillo. Bueno, Denu no fue entonces el rocker. No, yo estaba con el inocente y con el amarillo. Eso yo soy rocker. Ah, bueno, entonces Molly. ¿Por qué? Porque yo estaba cerca de Weapons. Molly fue la que denunció a Laura. Weapons es cerca de donde encontró el cadáver. Sí, así que... Sí, así que... ¿No sé qué puede ser, Kaito? ¿Kaito? Llaman varias gestores que se auto... Kaito y Witty estuvieron solos en el laboratorio. Y Witty seguía ahí. Lo que dice rocker es posta que no, que estábamos con Inocente y ahí... Bueno, yo leí en un api, arriba del... Uh, me sacaron. Sí, yo vi a Kaito con Witty y no le hizo nada. Y después me vio a mí, a lo que decía, y no me mató. Me sacó, me sacó el juego. Bueno, votemos a Denu por descarte entonces. No, no soy yo. ¿Qué polvo? No, y si Molly denunció a Laura. No. Yo denuncié a Laura. Ah, boludo, entendí que fue Molly. Bueno, entonces Molly. Son unos boludos. Ay, te mereces lo peor. Ah, son unos boludos encima. Ya terminé mis tareas. Qué paja de las tareas se dan al otro lado del mapa, por más que seas fantasma. Bueno, por lo menos atrás de esas paredes. Ay, mierda. ¿Qué toquero? ¿Por qué no voy a botar la mano en el otro? ¿Qué es lo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estaba jugando por ahí, espérame ¿Ya terminaron? Mientras tanto voy a jugar... Se arregla en la luz ¿Ahora sos el sur? Sospecho que Laura era traidora Pero es solo una sospecha, eh, chicos No te sirvió de nada, Tomás Sí, lo sabía Sabía que era muy... ¡Está todo muerto! Tenía que pasar uno más Yo pensé que no se podía completar el juego No, Tomás, yo entendí Que el que había Denunciado a Laura Porque dijo... ¿Molly no denunció a Laura? Sí, dijeron Y fue como, bueno... No ¿Molly no denunció a Laura? Yo fui la que lo llamó Yo llamé Sí, qué sé yo Yo dije que no No Y literalmente Kaito dijo 40 veces Tenlo no es Y me votaron a mí Sí, por favor Te votaron dos Tenía... Tenía que... Lo peor es que tenía que matar uno más Bueno, alguien va a arreglar la luz Yo estaba esperando para apretar el botón Y nadie arreglaba la luz Laura, la próxima hay que romper comunicación De esa manera no puedes hacer task Me mataron en el... En el transcurso Rompe comunicación la próxima ¿Por qué soy negra? Te cambiaron, ¿no? Es fuerte Esas cosas no se pueden preguntar Ahí está Ahí van todos nuevos agrupándose ahí arriba Ahí estaban todos los boludos Para que los mate Quédate afuera mirando Por si alguno... Ahí está, ¿viste? Ahí está, ¿viste? ¿Quién fue? El blanco Para mí fue el blanco, sí Ahí está Era el único que quedaba Yo estaba mirando Yo desconfío de Molly, pero... No, no, yo me moví afuera Y quedó Kaito dentro con Laura Kaito quedó al lado de Laura Igual pega un saltito cuando mata Sí, sí, por eso O sea, cayó y se corrió Entonces no sé Ni me corrí yo, ¿eh? Estaba haciendo una misión Pero bueno ¿Cuál era la misión? Pará, ¿cómo votó antes? ¿Cómo votó antes? Alto Hacks tiene Yo que lo votemos Sospechoso Molly Para mí fue él Porque cayó justo cuando él se corre Así que... ¿Pero quién él? Kaito Molly No, Kaito seguía ahí No, yo me moví afuera Pará, ¿a quién vamos a gustar? Para mí fue Kaito Para mí fue Kaito Tienen que estar muy seguros Para empezar limpiando ya uno Esteban No, pero queremos ponerle picante a la situación Claro Si no se aburre Y bueno Daniel La comiste Me están re cagando No Me alegro, me alegro Me alegro que me hayan creído Tiene más información y no tiene confirmación Porque no sabés si la cagaste o no Te parece que Laura también, eh Están cerrando toda la puerta Te mató Te mató el traidor para que lo ayudes a cerrar la puerta Claro Más de una vez hice eso, siendo traidor ¿Se puede matar? No se puede ¿Lo denuncias sin querer y lo acusas? No, pero matar de matar en el juego no No, no podés que yo sepa Está lleno de bugs esto No, no, no podés Poder no podés Si no cuando sé la doble kill Sí, no me sorprendiría que pase Pero imagínate, si no cuando sé las doble kills Matarías un par de veces Por error al asesino Es justo Que se haya ido a sabotar Las cosas Comunicación Porque Todo el mundo me quiere Matar y no puede ¿Qué paja? Pero las cosas ya se ven Escuchan la alarma, ¿no? ¿O soy yo solo? Están todas las puertas cerradas Pero ahí como Ok Ok Ay, mirá No Fue Witty No, pará Acabo de encontrar el Tomuer Fuiste vos Y si yo estaba llegando Y estaba ahí ya muerto Pero marqué yo la mano Vasura 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 Porque estaba solo de ese lado Estaba solo Y marqué la mano Si no, si no Si no, no podía cerrarse El efecto No Fuiste vos Che, Nico ¿Cuánto empezabas a esperar En marcar la mano? No, 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 no Yo estaba marcando la mano Si prestabas atención Arriba a la izquierda Decía uno Era el del otro lado El que no marcaban Y claramente mataron Al chabón Que estaba tocando El cosito Y yo toqué la mano Y recoso Y Pipa estaba entrando O sea, probablemente Pipa no sea Porque marqué la mano Al mismo tiempo que estaba marcando Supongo que inocente El tema es todo el resto Yo tengo que decir una cosa Witty Me suena bastante sospechoso Lo único O sea Ponele que pueda hacer eso Pero te cuento una cosa Si de verdad No sos el alto impostor Vos podés cortar la crisis Reportando el cadáver ¿Para qué mierda vas a esperar Y tocar el botón? Porque toqué el botón Y después de tocar el botón Reporté el cadáver ¿En realidad? No, o sea No puede reportar el cadáver Además ¿Cómo no viste a la persona Que lo mató? O sea No, no Llegué De ir a... Las emergencias Sí se cortan No, no Exactamente Se cortan Además dijiste como impostor No podés reportar el cadáver Eso sí se puede hacer Si existe el kill report No sabía Ah, adentro Witty Bueno No importa Bien Witty Lástima Compañero ¿Sabes lo feo que estuve Durante, no sé Un minuto Esperando Al 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 Check report Al Al scan Y no había nadie cerca Se dejen de cerrar Las puertas Vamos a Vamos a Que diría un impostor No como cierto Traído Lo viste Nico Yo lo vi Estebanés Estebanés Re duro Re duro Y al final Ahí como estaba la barra Y ya está ¿Quién era tu compañero? Yo Caito, sí Mirá, no había sido Witty Ah, era Caito Ya lo voté Estuve bien Yo me quedé callado Y bueno Me la fumé Es que fue Pero si estaba Se vio cuando No, no Es que igual O sea, realmente Está bien Justamente no jugás mucho Eso Pero realmente Era re sospechoso Por todo eso O sea, primero dijiste Que no podía reportar El asesino El asesino no podía reportar Y más importante Eso otro Vos podés hacer el report Y cortás la emergencia No No tiene sentido Esperar A desactivar algo No Sí Sí estaba El muerto Estaba el muerto Si yo fui Subí Lo maté Y me fui Ah, fuiste vos Tu madre Sí, sí Claro que fui yo Sí, era el único Que quedaba Fue fresquito Sí, no Es el caso El único laburante Poniéndole la garras Laburándole Cubrando gente La verdad que Te fuiste solo Y te hiciste Tonche Yo estuve cerrándote las cosas ¿Vos en Daremanden? No, no, no Apoyaste Apoyaste repiola después Pero, o sea Estaba duro Y al final Vi la barra que quedaba Y digo No, no llego No llego a hacerlo bien A ver cómo se mueren Uf, qué lag Mucho lag Es raro que tengas lag en Europa En el servidor de Europa Porque sea mi conexión Que es una mierda Que pacho Que pacho Volvemos a la tradición Sí Estaba Aprovechando lag Claro Estaba hablando del lag de Europa Concentradísimo De repente me llama la atención El cohete Que estaba a mi izquierda Y pam Estaba ahí la mitad De la persona lagueada Y un Whitney Que se escapaba así silenciosamente Sin reportar el cadáver Yo seguía caminando La próxima tiramos a la lanja No te preocupes Ahora siguen habiendo Dos traidores Dando vueltas Sí, claramente Sí Uno como fantasma Y el otro Está jugando Cabe la posibilidad De que no sea tanto El lag Me hace mucho daño Es muy raro Que tengas lag Fuera de joda Ahí en Europa ¿Cuánto tenés de ping Arriba te dice? Uf Se cayó Yo me encontraba No 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 50 No, sí, sí, sí Se reducen las tareas La cantidad de jugadores Que quedan Ping tenemos 50 ¿Tenés 50 de ping Y tenés lag? Entonces No es Tenés microcorte No lag Me parece Nosotros tenemos 250 aproximadamente No me asombra Porque Es lo que tengo Mi conexión No es No es El lag Que tenés Cuando hablás Se puede notar Que es más Un tema de microcorte Que de ping Del juego Mirá Hay cortes Hasta en Europa Uno no se libra Sí, sí Claro El otro no se libra ¿No se marata Para faltar estas cosas? Sí, desapareció Ah, boludo Este mapa me dispersa El mapa El mapa te dispersa Tengo que ir a tantos lados Que en algún momento Empiezo a estar en Claro Lo que pasa es que Como vos vivís en el monoambiente Ay, tío Y hacés las Hacés las 80 millones de tareas Tengo que doblar la ropa Todo en el mismo lugar Ah, mirá Y Laura tampoco Porque andaba haciendo Las cosas ahí Me podría haber matado Pero se escaneó Ella o no se escaneó Ella Y por ahí Laura Estaba O sea, a vos te seguí Para que me mires No me miraste Yo soy yo Caíto la última vez Él es amarillo Yo me los crucé recién A Molly Arquía, puede ser, ¿no? Sí, yo lo estuve siguiendo Inocente todo el tiempo Así que voto por el azul Sí Yo la última vez Que lo vi a Caíto Estaba con Dami Así que para mí ¿Caíto qué tiene que ver conmigo? Que lo mataste Sí Ay, yo qué sé Pégame el cajón de miel muerto Pégame el cajón de miel muerto ¿Yo qué tengo que ver? La última vez que lo vi conmigo Estaba cerca tuyo ¿Y? Encima te giré alrededor Cual palomo Para que vengas a ver Cómo me escaneaba Y te fuiste Estaba yendo a mi lugar Para hacer mis tareas Ni me fijé lo tuyo Tío, no, no Ribotate Che, Dami Me parece que Que Pipa Te está Te está haciendo Un 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 Algún sistema Loco De La danza Sí, el cortejo De cortejo De cortejo De cortejo Ah, buh Pan, queme un segundo Que vea Así no se puede Viejo Si mi compañero mate Lo ven Así no se puede Me tuve que cargar A cuatro personas Más o menos yo solo Yo estuve al lado tuyo Cerrando las puertas De los demás Para que puedas Hacer tus cosas No la hiciste Suficientemente bien Te doy privacidad Encerré a Kaito Muerto Te vieron matar a uno Y a tu cosa al otro De que te hizo Las cosas bien Te hizo Y se trata el juego Pará Vale Mantiene como cuatro En un momento Creo Tres Hacemos maté Al final Witi Falta uno No ¿Quién falta? Falta uno Alguien que fue al baño Dijo que iba al baño Dijo que iba al baño No, pero está ahí Falta Nico Nico o falta? Ahí viene Vieron Si yo Yo no les miento En este juego No te creo Falta la verdad Nada más No, o sea Yo ¿A dónde? Yo ¿Quién más va a hacer? Pero si es de Si es de Universe No es de acá De acá ¿A qué venía la pregunta? ¿Quién querías que modifique? No ¿Por? No No sé No Para mí está bien No, no Pensá que si no Si no van a ganar Ganás más rápido Sí Sí No sé Yo Yo para mí Ya Laura Prefiere cinco Cinco grandes A una corta No, no Algo al revés Creo que fue Claro No Manden ¿Te gustó? Ya Para mí está bien Me quedé cansada Me acabo de volver Dale Volvió De nuevo Sí Dale 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 Metele Frula Bueno Ahora que mato Me estaba metiendo un Provecho Es mi compañero No puedo matar a Witty Derecho Quiero ver como muere alguien Nomás Hoy me voy Me voy Sí, no es verdad Adiós Hay un tipito ahí Boludo ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias. ¿Qué pasó? Acabo de entrar donde está el coso de disparos y encontré supongo que al rojo. Muerto que... Está en short. Puede ser el lag. Pero toda la información que tengo es que fui al lugar donde tengo que disparar los tiros y me encontré un tomuero. Pero no tengo ninguna información más que... ¿También mataron a Sebastián? ¿O se le había caído? ¿O decís porque actuaba mal? Ah, del otro lado. Te quemaron la cara. Tuvo un esfuerzo en actuar muy mal. Vos Nico es el que estabas ahí con la temperatura, ¿no? En el coso de la lava, sí. Sí, me salió con Ascent. Ya votó. Sí, no sé. Esquipié, chicos, porque estaba del otro lado yo. No te creo, Pipa. Sospechosamente estaba del otro lado. Me parece que te encajaron dos votos, Pipa. Estoy segura. Seguro. Jajaja. Jajaja. Yo soy más peligroso que la buena gente. Jajaja. Vivo en la matanza y mirá que... No disparan todo rápido acá. En este grupo nismean a todo el mundo. Alguien me votó. Jajaja. 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 Ahí es cuando empezás a dudar de las decisiones que tomás en tu vida en general. Si no tenías que confiar. El cuarto... Ay, no. Está. Sí, está el simondiste acá. La... La... La de matar. Jajaja. 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 La ahora está muerta. Jajaja. Jajaja. No, pero sería demasiado rush Claro ¿Qué pasó? Bueno, a ver Encontré el cuerpo de Pipa Estaba donde está La parte que ven los planetas Para vos, que me votaste sin motivo ¡Qué rato! Desde el otro lado Si nosotros estábamos con ¿Yo con quién estaba recién? Yo estaba en tu vuelta para abajo Conmigo también Nosotros con Witty y Molly Estábamos de la otra punta Cerca de la mesa Yo ya terminé todas las tareas Muchachos, no sé Yo justo terminé los timones Y reportaron al cuerpo Yo estaba en la última y lo reportaron Yo desconfío de Inocente, Amarillo y Lenu ¡Eh, oiga! ¿Alguien más? ¿De Mori y de Roque? ¿No querés confiar de mí también? ¿Cómo? Porque siempre te descubro Por eso me voy a pasar ¿Qué te voy a decir? Soy un traidor en 7 partidas Yo hace un montón que no soy traidor Che, a todo esto No soy yo por un lado Y por el otro Terminen las tareas Me quedaba una y me agarraron Justo me encontraron Bueno, hay que matar a alguien Porque estamos bastante jodidos ¿Quién te dijo eso? Convenzanme Convenzanme Mirá A ver, es fácil Kaito Mirá Pero yo a Mori lo vi disparar Ah, te dieron todo inocente, ¿no? Sí, 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 sí No leen nombre, boludo ¿Por qué me botan? Yo solo quiero que sepan Que fui traidora una sola vez Y la gané Bien ahí Eso quiere decir Que sos una natural mala persona Y si matan a nadie encima Naturalmente sos una mala persona Se mataron solos, boludo Y lo divertido fue que Denu Quedó en la misma situación En el reactor ahí Bueno, ya terminé ¿Quién dijo eso? Yo Un fantasma No Ya ganamos, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? No, no Ya ganamos Dijo Kaito Ya ganamos Vino Mató a Mató a Rocker Enfrente nuestro Estábamos Estaba Kaito siendo Analizado en Medway Y vino Vino el azul Y ¿Rapas, yo? Sí Pero sí está vivo Kaito Estaba Estaba Kaito Analizándose en Medway Yo estaba siguiendo a Rocker Estábamos los tres juntos Vino No, no, no No, no Kaito, ¿lo viste? No, no, no Yo fui Yo fui a ver justamente Quién se estaba Escaneando justamente Kaito, ¿lo viste? Molly Molly no es Porque él le estuvo disparando Y Y Rocker Se había hecho el test El test anteriormente Y por eso no me lo pude hacer yo Así que eso No, no 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 no. No, no 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 no. No, no no no. Acá me estaban, acá me estaban metiendo una trampa. Mollie lo fue. Mollie lo fue así que. Yo declaro que a partir de ahora voy a seguir a Denu ya que Kaito está limpio. Pará ¿queda uno o quedan los dos? Uy, la concha. Y ahora ¿qué hacemos? Qué bien estás. Hagan la tarea ¿Quién falta? Ay que frustrante que es las putas puertas 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Viene ahí, ganamos ¿Quién era? Era Denu, me mató al toque Apenas tuve la oportunidad Estaba la animación La vi matarlo y de repente dije Bueno, puedo reportar, ya es tarde Me mata Dami y digo Bueno, lo va a reportar Denu Igual te mató ella, no fui yo Yo te maté Te traicionaron Y Laura Yo te maté ahí Arreda tuyo, no a distancia Pasa que cuando terminás de ver la animación vos El otro se fue a la mierda Acordate que el arcino te mata y se va No, no Yo te como que estaba Tenés un lag tremendo entonces Lag es mental Nadie va arriba ¿no ahora? Nos quedamos todos mirando Si, 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 si El autocine Si Ah Ah, ahí está esto Ah, ahí está esto Ok Ok Ok, bueno Alguien hizo muy buen uso de las luces apagadas Ah, listo, también está muerto Bueno Por uno Hola, güey Percibo que me pegaron un tiro Bueno Podemos 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 Yo diría que De ir descartando a Molly Mock Por el hecho de que él El chabón se suele tomar todo el tiempo del mundo Para matar a alguien Gracias Gracias Una estrategia para llegar a este momento Ojo, puede ser que mi compañero sea muy rápido Cuando yo era traidor con Laura Fileteo dos al toque Pero no, no, no Bueno Bueno ¿Qué hizo todo el mundo? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Yo fui a apagar la luz No sé dónde fue ¿Dónde estaba el cadáver? ¿Fuiste a apagar la luz? A apagar la luz A apagar la luz Sí Sí No Ese es alto furcio Ese es alto furcio Al tacho Al tacho Roger 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 ¿Por qué me echas la culpa? Roger, Roger ¡Estoy muerto! Roger, Roger Morí con dignidad Con dignidad Y votate vos mismo Claro Mirá, el manatazo abogado Alguien lo votó a Laura Me como Igual se quedan sin un civil Sí, eso es lo que dice todo traidor Claro Eso es lo que diría un Cylon De hecho vamos a vivir De hecho vamos a vivir Capaz en una de esas Claro Para Roger que dice las cosas al revés Civiles Asesinos, ¿no? Después dos tubos de vino Estoy medio roto Estoy medio roto Cualquiera estaría Menos la mona de Jiménez Es la nada Me pasa que te falta la sandía No, me falta el ebrio al lado mío Con un ebrio al lado mío No, no sabés cómo Puedo seguir por los siete o ocho tubos Vos decís Necesitás tener a alguien que Si en caso de que vos te pongas en pedo Que el mal parado o algo así No, no, no Yo solo necesito una persona que Escabia al lado mío Para... Para yo sentir que escabia poco Sentir Es una palabra muy importante ahí Dos cosas Lo descubría ya en el... ¿Cómo se llama? En el telescopio Y... Venía Laura de allá Pero pasó hace mucho Lo de que Laura venía de allá Así que puede ser que no Y la otra es que Cuando estaba la emergencia Pipa estaba justo al lado del cohete Que está a la derecha Y ni fue Se fue para cualquier lado Me está jodiendo Pero fui al de la izquierda, boludo No, estabas ahí nomás de la derecha No hay nadie en el de la derecha Estabas ahí Estabas abajo de la rampa justo Y te fuiste para la izquierda En vez de subir Sí, pero estaban ustedes más cerca Y dije Bueno, eran como cinco Estabas vos sola Estabas vos sola ahí Y me lo encontré a Molly Íbamos abriendo una puerta a él Una puerta a yo Una puerta a él Una puerta a yo Sí Este... Igual Pipa también Estuvo muy paciente Como que estuvo ahí en el pasillo Pero... Por ahora le doy el beneficio de la duda Después nos encontramos con Inocente Por el árbol Así que estoy entre Laura y el azul ¡Qué pedo! Eso es lo que dijeron Un traidor Eh... ¿Dónde estaba Lau? Estabas abajo de la rampa del de la derecha Y te fuiste de la izquierda ¿Para qué? Porque siempre pasa lo mismo Vas al que tenés más cerca Se juntan 35 Y al otro no van a ir Pero no había nadie Estaba yo solo después ahí No, pero estabas con Laura de aquel lado No, estaba yo solo Y te vi que te fuiste Había alguien más No... 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 Me votaron Obvio Qué... Un pelotudo Está bien Pues te votaron igual Che, termine la tarea, muchacho Perdón, yo no la voté Pipa, eh Yo tampoco Pipa, vení conmigo No... No los voy a invitar a mi comunidad Yo no era para ustedes en serio Oh... Ya pasó tú Falta como un año que viene Estamos en cuarentena Al cabo que no iba a ir Pero acabo de abrir la puerta Me la cerré de nuevo La concha de tu hermana Waiting for Estebanés Vale, Estebanés Genial Eh... La alarma de que estamos por perder Vamos a volver Iluminada y eterna ¡Ahhh! ¡Mustelo, MUTELO! Y se da el Pantoja Igual, cómo me... A mí me re gustaba a Ricardo Montané Cuando era chiquita ¡Fua! Casi como a 30 años Esperales tiene cosas buenas Laura, no rompa las pelas No sé ni quién carajo es Esperales No, seguro conoces alguna canción Es un español Es coetáneo de Serrat Pero para ¿Cuál canción tiene? O sea, me suena pero nunca me acuerdo ¿Persona Esperales? Uy, boludo Me pegó el pedo de los dos vinos Yo no tengo ni idea Quién es Tampoco sé quién carajo es Montserrat Sé que es una en lugar Montserrat Montaner, sos un hijo Montaner, papá Montaner, entendí Montserrat, boludo Montaner hizo el tema de Aladín Y Perales hizo el tema De Celos de la Guitarra Un verélo llamado Libertad Es el que canta Y se marchó Claro Claro, claro Y a su barco Nos llamó Libertad Por favor un karaoke Que sean los temas No sé los nombres de los temas No voy a opinar Necesito un karaoke Che, tenemos que hacer karaoke De algunos temas del año de Niaupa Sí, por favor Sí, y bueno Ahora que vaya volviendo la movida del verano Ahora no Che, y ahora no es que el AMBA Ahora volvió a nivel no sé cuál ¿Quién tiene que hacer así? Ahora podés venir a jugar al local Eso estaba pensando Uno de los diez opciones de puestos libres que van a haber Uno de los diez nomás Guardanos cuatro, güeyte Uno de los diez Lleva diez de dos a ocho de la noche Pero la puta madre ¿Cuánto tenés de cooldown? Para, pueden hacer las tareas ¿Quién le faltan? Sí, la gente ¿Quién le está boludeando? ¿Quién le está boludeando? Eso lo terminé ¿Alguno de los tomó erros? No No, los tomó Ya hicimos todo Yo ya hice todo Benicio Benicio Yo sigo Benicio Yo sabía Yo sabía Esto se está de muerto del otro lado Si está muerto es este ¿A dónde me estás llevando? ¡Mirá esto! Sí, dale ¿Qué carajo? No fue ¿Sabes la cantidad de veces que me acerqué Para querer reportar esto? No sé, boluda Pero no podés acceder No, no, no ¡No, reporte! ¡Déjame muerto! ¡Déjame muerto! ¡Déjame muerto y no me reporte! ¡Le faltaba un solo meteorito ¡La concha de tu hermana! Siempre Estoy tipo 99,9% seguro Onda le hizo form Solo voy a dejar una muy pequeña duda Pero es la buena ¿Kaito desactivó el lado derecho? ¿Molly el lado izquierdo? Sí, sí Y lo vi a Kaito y a Inocente cada rato Yo desactivé el derecho Y venían Cuando fui a ver si desactivó Al lado izquierdo venían dos personas juntas Mi esposa nunca va a mentir ¡Pero yo desactivé el lado! ¡Kaito! ¡Kaito Inocente los vi los dos corriendo hacia mi lado! Porque dijeron Hay un cadáver del lado izquierdo Y yo fui corriendo al lado derecho ¡Hay un cadáver del lado derecho! No 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 El izquierdo lo desactivé yo Así que Otro por Laura Sí Estaba yo solo Chau Laura Igual Igual Nos podemos dar Pará, pará Un, dos, tres Al único que vimos fue a Molly A Laura no lo vimos Decís que llegás a terminar Antes que no le queden a todos Hácelo rápido Corré hacia los meteoritos de mierda Y cagalos a tiros Yo me voy a quedar Corriendo a Kaito Nada Ah, mirá De la caidora Ganamos Igual Quiero que sepan Que a mí me mataron Por la misma excusa Sí pueden Al único que vimos Al único que vimos fue a él A vos no te vimos Así que Denme un segundo Bueno No, no Pará, pará Igual Escuchame Laura Fuera de joda No, no Pero pará Fuera de joda Nosotros tres estábamos juntos Cuando se murió el chabón O sea, ponele que haya sido vos Eso es distinto Ponele que haya sido vos No me lo desactivé No importa Pero Pensás que Yo no te voy a decir El cien por No te voy a decir El cien por ciento De la verdad Porque quiero saber Qué decir también Escuchame Sacrifiqué Mi honor De mala persona Para desactivarlo Y no me lo reconoces Yo había ido Al del izquierdo A desactivar Y me matan ¿Qué? No te di mierda La gente se muere Se muere La gente se muere Siempre con esas cosas Me terminan asesinando No, es que la barra Paseo ahora No es para matar Es la Q Es la Q La barra también lo hace No, la barra Es las acciones No No, la barra Es para las alcantarillas Claro Ven que esto es lo que pasa Bueno, y al otro lado Che Se me Se me tildó O sea, les sabéis Yo estoy muerto Pero no porque me hayan matado Parado ahí En el medio de la nada Ahora Ahora vuelvo Yo lo que no puedo creer Igual es que te hayan dejado Oír tanto Pero bueno Sé mucho, sé, Laura Sí, lo mato Sí ¿Dónde está el cuerpo? Laboratorio Sí Arriba a la derecha Che Monk ¿Estás bien? Ahora que Laura Terminó de hablar Yo solo Debo decir Que yo estaba Llegando al laboratorio Y ella estaba Abajo del cohete Quieta Y cuando yo vengo Llegando Empezó a moverse Y lo reportó Puede ser Que no lo haya visto Puede ser Que no lo haya visto No estoy diciendo Que haya sido ella Yo estoy diciendo Que es sospechoso No pasa nada Igual No digo que sea ella Digo que es sospechoso Nada más Yo voy a esquipear Chicos Yo voy a esquipear A Monk se le cayó Ya botaron dos a la una Rest in rip Entonces terminás siendo la traidora De verdad Claro Sí, sí Eso es lo que juraste Destruir You were the chosen one You were the chosen one Chicos Están jugando con la mierda Del laburo Sí, sí Chicos Era la opción de O jugarte Vector Simulator O masturbarse ¿Ustedes están escuchando La alarma? Ay, no Estaba en la misión Ey Ey Che, inocente Tengo un problema La muerte no te puede seguir tanto Tengo un problema Muy grande Sí Lo vi irse por la alcantarilla Pero justo vi cuando Terminó de entrar Al guacho de mierda O guacha Ah, no Porque ya estaban muertas todas Laura está Laura está Pero ¿Quiénes estaban del lado derecho? Yo estaba del Del derecho Con alguien No sé quién es Para una, dos Pero el derecho ¿Dónde estabas? Yo me tuve que ir a la mierda De ahí Porque veía que nadie lo apaga No había lo apaga Y sé que se fueron Para la izquierda De nuevo Era una Justamente la que está muerta Dicho sea de paso Y la otra persona No sé quién era A mí me pareció No voy a decir Qué es Así que no lo voten No empiecen a apretar El que sí Pero me pareció Que era el marrón El que se escapó Pero puede que no Dije me pareció Me tiré a mierda Porque te pintó Primero 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 El que pina a Laura Después de la mierda Yo dije Yo dije me pareció No voten que sí Boludo No digas nada Entonces No, ¿cómo que no? Así Cuando uno agarra Sí, a mí también Me pareció Ver que se metió El chabón Upa Yo me alejaría De Laura De inocente Es lo único Que les voy a decir ¿Cómo sos inocente? ¿Cómo sos inocente? Aléjense de mí No me mate Soy inocente Tarea Mierda ¿Por qué nunca encuentro a nadie? Porque sos la traidora No No lo es Haga las posiciones Por favor No termines ¿Quién falta hasta las posiciones? ¿Qué pasa acá? Dale Laura La puta madre Hay tres mapas nomás Uno no lo jugamos nunca No, sí lo jugamos El día que les dije Que no me voten Porque Jodete Ahora están las misiones ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Boludo Me teletransportaste ahí Estabas re lejos Y me mataste igual ¿Vos sabés que querís Que era vos Laura ¿Qué pasa? A quien viste escaparse Fue a Mólimo Sí Fue precioso Fue como ¡Uy la concha de la lora! Y cuando dijo el marrón Cuando dijo el marrón Fue precioso Los cuernitos boludo Vi los cuernitos marrones Yo justo vi Tipo El último Dos milímetros De un color Ay Dios Fue precioso Fue genial Igual De vuelta Dale Igual De vuelta Muchos Yo digo Creo Y ustedes van Y votan ¡Pla, pla, 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 pla! Yo banco Una ronda Y me voy a dormir Porque estoy Liquidado Dormir no Dice Ya salió el sol ¿Ven qué duro que son? ¿Qué pasó? ¿Por qué quedarse Hasta que saliera el sol? Dos tubos de vino Pasaron Está vieja Como tu vieja No Pobre mamá Yo creí que había sido Laura Porque Me mató el sprint Me dijo No sé quién fue ¿Quiénes eran los asesinos? Roger y... Yo y... Yo Muy bien Al fin Al fin Al fin Gané como Ahí es Witty Pero yo estaba Por escanearme Y me reportaste Sí, por eso Yo vi que estaba Estaba ¿En dónde? O sea, Witty Estaba yendo Hacia el escaneo Pero el cuerpo estaba Antes ¿En dónde? Dami Yo me estaba acercando Al laboratorio Te escuchas todo No, el argumento Escribilo Me lo acabo de cruzar A Rocker En la puerta del laboratorio Escapándose Sí Eso te iba a decir yo también Pero yo no me estaba escapando Yo estaba por abajo No soy, en serio Voy con Rocker ¿A quién votaron? ¿A quién votaron? A Rocker Witty acaba de votar a Rocker Así que Si no es Rocker Es Witty Igual no tenemos Validación de De traidor A Rocker no me acuerdo Pero a Witty sí Lo que había Estaba Y le resuelvo La duda Yo te sigo Igual Yo también Chao Fue un gusto conocerte Bueno Síganme el escaneo Hijos de su madre Yo te sigo Witty La misión es la que tenés que esperar que la muestra esté Pero esa misión no está Sí, es otro mapa Esto es nuevo Bueno, yo nunca hice esto, en realidad No pueden hablar ¿Cómo que no? Mirá, estoy hablando Hola, hola, hola Al final Y se quedó a ver Cómo estaba Es que no sé, boludo Shhh Shhh Gracias. Me ponen nerviosos, Witty, al lado mío. ¿Me viste escanear, mi hijo de tu madre? Bueno, pero no importa. Estás muy pegado. ¡El toque! ...hacer mierda de Enu. Lo peor es que lo vi pasar antes y... Me reacusaron. Si yo no... Me acusaron, yo no estaba de ningún lado. Un gran abrazo, chicos. Me gustó. Me gustó el genial. Vamos, Witty. Perfecto para hacer una doble kill. Muchas gracias. Gracias por ver el video.